¿Qué tal mis amigos de YouTube y Facebook? Nuevamente aquí en la casa del Padre Salvador Arellano Arellano Este domingo 23 de febrero del 2020 Para la reflexión dominical ¿Le parece que empecemos con el Evangelio Padre? Vamos a leer el Evangelio Ok, claro que sí Vamos a leer el de... Cuando hagamos el comentario Te vamos a referirnos a la primera lectura Que esa no la vamos a leer Pero el Evangelio El Evangelio sí Bueno, muy bien Dice, del Santo Evangelio según San Mateo En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos ¿Han oído que se dijo? Ojo por ojo Diente por diente Pero yo les digo Que no hagan resistencia al hombre malo Si alguno te golpea en la mejilla derecha Preséntale también la izquierda Al que te quiera demandar en juicio Para quitarte tu túnica Cédele también el manto Si alguno te obliga a caminar mil pasos En su servicio Camina con el dos mil Al que te pide dale Y al que quiere que le prestes No le vuelvas la espalda ¿Han oído que se dijo? Ama a tu prójimo Y odia a tu enemigo Yo, en cambio, les digo Amen a sus enemigos Hagan el bien a los que los odian Y rueguen por los que los persiguen Y que alumnian Para que sean hijos de su Padre Celestial Que hace salir su sol Sobre los buenos y los malos Y manda su lluvia Sobre los justos y los injustos Porque si ustedes aman A los que los aman ¿Qué recompensa merecen? ¿No hacen eso mismo Los publicanos? Y si saludan tan solo a sus hermanos ¿Qué hacen de extraordinario? ¿No hacen eso mismo los paganos? Ustedes pues Sean perfectos Como su Padre Celestial Es perfecto Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Pues sobre todo En la primera lectura Y en el Evangelio de hoy Nos hacen un llamado A todos nosotros A ser santos 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 Bueno, pero ¿Por qué quiere Dios Que seamos santos? Nos lo dice también Porque yo Soy Su Dios Soy santo ¿Por eso? Por nada ¿Por nada Sean santos Porque yo Soy santo Soy santo Y este llamado de Dios Viene desde el Antiguo Testamento No fue Jesús El que lo innovó ¿No? Sino que ya desde antes Desde antes Sí, sí El libro de Levítico Así dice Sean santos Porque yo El Señor Soy santo Por eso En este texto Descubrimos que El llamado a la santidad No es exclusivo Para una clase de personas Sino para todos En general A toda la humanidad Para todos Dios le ordena a Moisés Que le hable A toda la asamblea No nomás a unos cuantos A todos A todos Sin distinción Que si son sacerdotes O laicos O hombres de Importancia Niños Niños Para todos Niños Todos viejos Todos Para todos Pues 1300 años Más o menos Después de que Aquel mandato de Dios Al pueblo de Israel Por medio de Moisés 1300 años después Viene Jesús a ratificar Ese llamado 1300 años Más o menos Jesús repite ese mismo mandato De ser santos A todo el pueblo Que se reunió Para escuchar Su sermón de la montaña Capítulo 5 De evangelio De San Mateo Sean perfectos Dice Jesús Ya lo vuelvo a repetir Sean perfectos Como su padre Ya hace referencia A su padre No lo dicen Ni siquiera a mí ¿Verdad? Va más allá Todavía Más arriba Sean perfectos Como su padre Celestial Es perfecto Mateo 5 48 Pero si alguien quiere Corroborarnos Checarlo Claro Y es que eso De la santidad Como que nos asusta Porque La consideramos Como algo imposible Todo el mundo Porque Luego ve uno Su propia realidad Dice No Yo cuando Cuando voy a Para llegar Si Pues Todos los santos Todos los santos Que están canonizados Pero no vamos a refir A los que están canonizados De los que conocemos En la iglesia Eran personas Iguales a nosotros Iguales a nosotros ¿Cuál es la diferencia? Que ellos tomaron En serio Ese mandato De Dios Y lo creyeron Posible El mandato De ser santos Sí Bueno San Ignacio De Loyola Cuando andaba Defendiendo El castillo De Pamplona Cayó preso Y Y le dieron Un balazo Una pierna Una rodilla Y quedó ahí Inconvaleciente ¿Sabe cuántos meses Ahí tirado? Y Él no era Pues prácticamente Muy creyente Antes no creían No, no, no Era Él parar La milicia Era su principal Conceleridad Sí La más Inquietud Y deseo De resaltar Porque él era El jefe Del ejército Era como general O algo así Sí Cuando Defendió El castillo De Pamplona Cayó prisionero Y estando ahí Tirado En su cama Le dijo A su hermana Traen un libro De caballería Para leer Aventuras Esas Porque quería Leer Algo para Estar No había televisión No había televisión Y yo Mi whatsapp Y Y la hermana Le llevó un libro De vida De santos Eso le llevó Dijo Nomás esto Ayer Ayer Se alivió Y empezó En el proceso A buscar Y a luchar A corresponder A la gracia De Dios Y si Su santo Llegó a ser Un gran santo Se me ha sido Le llevó A la Entonces Es que Nosotros también Podemos ¿Cómo podemos ser santos? Solamente Con la ayuda De Dios Con la gracia De Dios Solo no podemos Aunque nosotros Queremos No podemos ser santos Porque el diablo Es más fuerte Que nosotros Y si Dios Nos pide Ser santos Y quiere Que seamos santos Él nos da Las gracias Necesarias Para que nosotros Podamos ser No nos deja Solos No nos puede Reír algo Y decir No nos manda A la guerra Sin fusil Claro Y en este evangelio Que acabamos de escuchar Nos da unos consejos Para alcanzar La santidad Consejos Muy valiosos Muy importantes Primer consejo No devolver Mal por mal Y perdonar A los enemigos Mal por mal Ojo por ojo Que lo querías decir A la ley Del talión de antes Ojo por ojo Diente por diente Amarás a tu prójimo Y odiarás a tu enemigo Jesús dice No devuelvas Mal por mal Y perdona A tus enemigos Segundo consejo Cuando te suena Un cachete Póndese el otro Nomás dos veces Cuando te suenen En una mejilla Ponle la otra En este consejo Pareciera como que Dios nos está pidiendo Que seamos tontos Que no corramos Ponle la otra Pero no quiere decir eso Quiere decir que No nos vengamos De los males Que otras personas Nos pueden hacer Si podemos decir Que está mal hecho Está mal hecho Cuando le dieron La cachetada También la cachetada Porque me pega Porque me pega Si no hecho nada mal Pero él no le dio Otra Pues no le dio Pero si le preguntó Si le preguntó O sea no vengarnos En aquellas cosas Negativas Cosas que nos hacen No odies a tu hermano Ni en los secretos De tu corazón Pues puedes decir No yo lo perdoné Pues yo no quiero Puedes decir muchas cosas Pero en el fondo Y la mente Que no mal lo ven No odies a tu hermano Ni en el secreto De tu corazón A quien nos ha hecho daño Debemos perdonar No podemos guardarle rencor Porque el rencor Dice una frase El rencor Hace más daño Al rencoroso Que aquel A quien se le tiene El rencor Se enferman Hasta la gente O sea te hace más daño A ti Ser rencoroso Que al otro ¿Por qué le voy a hacer Con mi rencor yo da? Es como si Que es como tomarse Un buen veneno Queriendo que le haga daño Al otro Claro Así es ¿Cómo le va a hacer daño Al otro? El otro ni cuenta Se da Es el rencor Tomarte todo el veneno Y que le haga daño Al otro A ti te va A torcer el rabo Bueno Ama a tu prójimo Como a ti mismo Bueno ¿Y cómo nos amamos A nosotros mismos? ¿Cómo nos consentimos A nosotros mismos? Uno como que trata De justificar Sus defectos Sus deficiencias ¿Cómo nos perdonamos A nosotros mismos? Si nos perdonamos ¿Cómo nos justificamos También? De cualquier cosa Así Ahí me dicen A veces Padres Que yo Digo muchas malas palabras Pero es que me hacen Enocer Me hacen decir Yo no quiero decir Les permiso Las esposas Que en la confesión Acusan al esposo Dicen No confesaste al esposo Es que mi esposo Me hizo yole No Lo que él te haya dicho Es esa parte Dijo una mujer Me dijo Ayer Padre Yo tengo un marido Muy bobo O sea Muy bobo Ya que Sí Sí Mira El consejo Que yo te doy Es que tú No lo veas A él Cuando él Bovía ¿Verdad? No lo veas No lo veas No lo veas Está bien Porque si él es bobo Cuando tú lo ves Dijo Estamos culpando a otros A otros Es que yo Tú me dices Es que yo quiero ser un papá bueno Pero tengo una mujer Tengo unos hijos así No Que no No responden Entonces Ellos tienen la culpa De que yo sea así Eso está heredado No padre De Adán y Eva Que dijo ¿Por qué hiciste esto? Por la mujer Que tú me diste La mujer La serpiente Ya Ya La abuelita Así somos Así somos Muy listos Para Justificarnos Justificarnos Desde chiquillos Ya le pegó al niño Yo no Pues Otro Ya no te voy a sacar Un chiquillo Y estoy lleno de chocolate ¿Quién se come el chocolate? El gato El gato Toda la boca Hay una chocolate Embarrado El gato Pues Jesús dice Amen a sus enemigos Hagan el bien A los que los odian Y ruegan Por los Que los persiguen Y calumnian Para que sean Hijos De su Padre Celestial Que hace salir su sol Sobre los buenos Y malos Y manda la lluvia Sobre los justos Y los angustios Sobre todos Podemos hacer una pregunta ¿Cuáles son las consecuencias De no perdonar? ¿Cuáles serán las consecuencias? Pues Si ustedes no perdonan A los demás Tampoco el Padre Celestial Les perdonará a ustedes Tampoco Es la consecuencia Nada más Si tú no perdonas En el Padre nuestro Decimos Perdónanos Como nosotros Perdonamos Las palabras Las decimos Porque las sabemos De memoria Si Dios nos tomara La palabra Realmente Entonces Pues yo creo que Muy pocos Saldríamos perdonados A veces hay gente Que yo veo Que no perdona Y yo le digo No es que tienes Que perdonar Si me dice Más adelantito Cuando vas al confesionario No te dice el Padre Regresa Te no más Parte la absolución Luego luego Inmediatamente Instantáneamente Entonces Igual Estamos obligados Digo aquel amigo Que se va a confesar Me acuse el Padre Que yo me robé Un caballo Y quiero que me dé La absolución Si Le doy la absolución Llegó el amigo Se regresó Vengo que me dé Otra absolución ¿Por qué? Digo es que me pienso Robar también la silla No iba No iba arrepentido No iba arrepentido No Es necesario El arrepentimiento Es sincero Sí Y el propósito Es mi Sí Si nosotros No perdonamos Y no amamos A nuestros enemigos No podemos ser Hijos del Padre Celestial Habría que Entonces Perguntar ¿Cuántos hijos De Dios Sabremos? Necesitamos realmente ¿Verdad? ¿Cuántos hijos? Muy poco Salmo Que somos muy poco Ser tuyo Ojalá Perdóname Yo trato Yo digo a la gente Si le digo Padre Y le digo Es una cosa Es Perdonas Y amas Que amarnos Un sentimiento Es una decisión De ayudarlo Cuanto puedas Orar por él Y todo Pero El que sientas Algo No es Es un normal Porque eres un humano Entonces Es normal Pero perdónalo Como usted dice En el corazón En la mente Somos humanos Y al ver a alguien Que te hizo algún daño Sientes medio Sí Pero pues eso es el cuerpo La reacción No sé quién De esa frase Dice Aprende a sentarte En la mesa En la misma mesa Con Judas Con tu Judas Con tu propio Judas Digo perdón Como nuestro señor Aprendió a sentarse En la mesa Con Judas Y él sabía Que le iba a traer Y él sabía Que le iba a traer Y él sabía Que le iba a traer Y él sabía Al canico Hay unos que dicen No mi padre Yo sí perdón Yo perdón No es que si me lo encuentro Que no O no quiero encontrármelo O no quiero verlo O no voy a su paz allá No quiero ir Así es cierto Yo también siento así No tengo ganas De ver a la gente Que me ha hecho un daño No No tengo ganas De ir a visitar No Acá por acá Rezo por ahí Pero no Hay ganas De ir a visitarlo No hay que tener Ese sentimiento Tampoco No también Hay que justificar Hay que justificar Y empezamos El hecho es de que Cuando En los primeros siglos Del cristianismo Muchos enemigos Se convertían Muchos enemigos De la iglesia Y del cristianismo Se convertían Viendo el testimonio De los cristianos Cómo se amaba Cómo se ayudaba Su caridad Con ellos Bueno pues Mucha gente Que piensa Que esos consejos Son como necesidades Y que son imposibles Para vivir Hoy en día Porque ahora Más bien Y que pega Y que pega Primero Y hay que Vengarte Y tiene Chaza de correr Me engañó La mujer Me engañó Pagar con la misma moneda Pues hoy en la lectura Que no leímos Pero el salmo Responsorial De este domingo Dice El señor Es compasivo Y misericordioso Lento Para enojarse Y generoso Para perdonar Generoso Para perdonar No nos trata Como merece Nuestras culpas Ni nos paga Según nuestros pecados Si nos tratara Lo que merece Nuestras culpas Yo creo que No existiríamos Entonces Si Dios nos pide Que seamos santos Es porque Él es santo Si nos pide Que perdonemos Es porque Él perdonó O sea Que todo Lo que nosotros O sea Él fue coherente Él fue Claro Se dio que así se pudo Porque Por ahí dice También la Sagrada Escritura De nuestro señor Dice Sobra cualquiera Que dé la vida Por un amigo Pero la señal De que Cristo nos amó Fue que nos dio La vida por nosotros Cuando aún éramos Sus enemigos Dio la vida No por sus amigos Porque hasta ahí No estábamos reconciliados Entonces Quién entregó la vida Por los propios enemigos Que éramos nosotros Entonces fue coherente Me acuerdo de las palabras De ya Creo que ya las seis Palabras que dijo Santo Tomás de Aquino Cuando estaba muriéndose Y le llevaron La Sagrada Comunión Por última vez Y dijo así Ahora te recibo Jesús mío A ti que has pagado Con tu sangre El precio de mi alma Qué bonitas palabras Ahora te recibo Jesús mío A ti que has pagado Con tu sangre El precio de mi alma Él reconoció Que Jesús había pagado Por nosotros Por nosotros Es el Salmo 102 Es el Salmo De este domingo Salmo 102 Pues hay que pedir a Dios Que nos ayude Porque si nosotros Solos queremos perdonar Y queremos amar No podemos El instinto natural Lo humano es El egoísmo La soberbia El desquite La venganza Y hay canciones Que se han hecho Como corridos Todas las de Paquita la El Barro Y la de Vita D'Alessio Hay una canción Que se llama Juan Rentería Que es el que De una mujer También le tiró Un hombre Que mató A otro hombre Y después la hija Puedo buscarlo Para matarlo Y la mató Ahí está el preso Número 9 ¿Se acuerda? No, no me acuerdo Y si vuelvo a nacer Lo vuelvo a matar Lo condenaron Y lo último que dijo Fue si vuelvo a nacer Lo vuelvo a matar Imagínense Cuál arrepentimiento Que te arreglo muerte Hermano Pues que Dios nos conceda La gracia De saber Seguir estos consejos Que nos da La palabra de Dios En este domingo Y si nosotros No aspiramos A ser santos No podemos entrar Al cielo No podemos entrar Es la condición Ser santos Porque al cielo No entra ninguno Pecador Allá Tienen que entrar Purificados Al centro No entran pintitos Ni manchados Blancos Se curo blanco Puro blanco Si usted trae Una mancha En la sultana Padre Si me voy En la sultana Está bien blanca La cara Blancos Del alma Padre Si pues es que Es difícil Como usted dice Pero ¿Quiénes son Esos que dice El Apocalipsis ¿Quiénes son Todos ese montón De donde han venido Son los que han Blanqueado Sus vestiduras La sangre del cordial Y han pasado Por la gran tribulación Lo cual quiere decir Que no es fácil Ser santo No es fácil Hay que pasar Por la gran tribulación Como decía San Agustín El que no pasa Por grandes tribulaciones No ha aprendido A ser cristiano De verdad No ha aprendido A ser cristiano O dice Aquí también Los caminos Cuestra abajo Son muy fáciles De recorrer No te llevan No te llevan A la cumbre No te llevan No te llevan A la cumbre Así el Dio Hay que pasar Pues Si nos asusta A veces nos asusta La cruz Pero Queremos resurrección Queremos este monte Tabor Pues hay que pasar Por la crucifixión Por la cruz Y una de las cruces grandes Es A veces uno dice Yo prefiero Que me peguen A humillarme Con esta persona O pedirle perdón Es que es más duro A veces los dolores Esos espirituales Son durísimos Pero pues hay que ofrecerlos Y hacerlo Porque si huele Ser humilde Es lo que cuesta más Más En toda la vida Ser humilde Si Porque Y por eso Jesús dijo Aprendanme Que soy humilde Mucho humilde De corazón Nuestro Señor Y la Virgen dijo también Ha mirado la humillación De ese claro Es que Si tenemos la humildad Tenemos todo Lo bueno es que Que usted cada vez de semana Nos habla de la Virgen de los Santos Entonces vemos que seres Que no son Por ejemplo Cristo Ya es 100% hombre Y 100% Dios Y uno dice No, no le llego Pero ya cuando nos habla De los Santos Normalitos Hay que irnos Por la vida de los Santos Por la vida de los Santos El que quiera puede Yo estaba viendo La vida de una santa Fue a su Su fiesta antier Margarita de Cortona Que pues a lo mejor Convendría un día De hablar de ella Claro Bueno Pues aquí le cortamos Bueno Y nos vemos Si Dios quiere El próximo domingo Para otra Otra reflexión Dominical Bueno Bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Haciendo sobre ustedes Nos acompañen siempre Amén Pues muy bien Mis amigos de YouTube Y Facebook Se despiende de ustedes El Padre Salvador Arellano Arellano Y su amigo Chente Y nos vemos la próxima semana Si Dios nos presta vida Y el Padre Chava nos recibe Bye bye Hasta la próxima Y nos vemos en el próximo domingo Y nos vemos en el próximo domingo